Hola, hola, hola mi gente linda, hermosa, maravillosa y fantástica, aquí Sandra Crómez Bienvenidos a Epico Live, ya saben que aquí estoy haciendo todo lo posible para presentarles a ustedes gente, experto que le ayudes a usted a crecer, a mejorar a esto, a que lo evolucionen porque nosotros a veces pensamos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo siempre hay alguien que sabe más que nosotros y siempre nos pueden ayudar a mejorar, y por eso es que si tú eres un experto en alguna materia por eso comunícate conmigo al info.envivoassociate.com associate en inglés es con dos S info.envivoassociate.com con tu amiga, la panameña, la gritona, Sandra Graves pero hoy tenemos Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia, colombiano que es un chévere sí, sí, Colombia, sí, sí Caribe así es y él se llama Fernando Peña ¡Viva! ¡Fernando Peña! y le vamos a estar hablando sobre temperamentos transformados y lo puedes visitar ¡Wow! ¡Así es! en el www.mateosveterinaria.com y vamos a estar con este nuestro experto consultor de vida ya saben y sabes este tema que tenemos hoy está sazonado así es este sazón colombiano que vamos a ponerle aquí así es que Fernando díganos 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 cómo vamos a sazonar esta vaina ¡Dino, dino, dino! Bueno, la sazón viene yo creo que con la actitud y el alma el alma que le pongamos a todo realmente la sazón viene también del folclor de la música si hoy tienes o sea si estás feliz es bueno que hoy puedas cantar ahorita estábamos cantando con Sandra ¡Sí! Y te quiero vida mía te quiero noche y día he querido siempre así ¡Curru, curru, cucú! ¡Curru, cucú, cúí! ¡Gaviota! Fernando ¡Dinos quién es Fernando Peña! Bueno Fernando Peña es un hombre muy, 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 muy amigable social yo soy un servidor para ustedes yo creo que todos tenemos un propósito en la vida y el propósito es servir realmente nosotros no estamos en la tierra por estar este momento es un momento especial ¿por qué? porque tú nos estás viendo desde allí de pronto el trabajo vas en el carro tu celular y allí tú estás viendo esta señal y yo sé y yo sé que esto es una conexión con nuestro creador donde nos está diciendo que es un momento para aprender para servir Fernando significa hombre audaz Fernando Peña Holguín y aquí desde Colombia les mandamos un fuerte saludo un abrazo llevo 15 años trabajando como consultor de vida trabajando también con coaching en el tema comercial en la parte de liderazgo y bueno ustedes dirán pero ¿por qué Mateo es veterinaria? si está hablando de otras cosas ¿sí? porque con mi esposita yo llevo 15 años de casado dos hermosos hijos dos perros y un gato en este momento Mateo Mateo significa regalo de Dios entonces manejamos una clínica veterinaria y también manejamos un tema bien especial con el comportamiento que es la etnología que viene la psicología también la psicología de los animales que también se adapta también a los humanos entonces si estás allí estamos listos para aprender esta psicología de los animales así es que ¿dónde empezamos jefe? bueno empecemos por la psicología humana empecemos por los temperamentos ¿has escuchado Sandrita alguna vez sobre los temperamentos? yo sé que yo tengo muchos temperamentos pero cuéntame de lo que estás hablando yo soy negra latina escandalosa ahí ya tienes un temperamento bueno cuéntame de los cuales tú estás hablando bueno hoy vamos a hablar de los temperamentos humanos ¿sí? hoy hoy les tengo preparado algo especial porque de pronto tú dirás bueno ¿qué es el temperamento? ¿sí? porque los temperamentos o sea el temperamento se hereda son todas esas cualidades que yo recibí de mis padres o sea yo nací con el temperamento que tengo actualmente y hubo un hombre un doctor muy conocido en la antigua Grecia llamado Hipócrates no era que era Hipócrita no ese era el hombre ¿sí? Hipócrates es el padre de la psiquiatría ¿sí? él él introdujo la psiquiatría en la medicina y de allí él él determinó que las personas tenían un temperamento de acuerdo al humor que tenían ¿cuál es el humor? él habla de la bilis amarilla la bilis negra la flema y la sangre habla de cuatro temperamentos ¿ah? la bilirubina ¿qué? me sube la bilirubina hablamos un poquito también de la bilirubina porque hay algunos temperamentos que se le sube más la bilirubina que a otros entonces después hubo otro médico que ya se encargó de adaptar esos temperamentos y clasificarlos y se llamaba Gales de Pérgamo 500 años después de nuestro amigo Hipócrates y ahí él se dio cuenta que cada uno tenía un nombre y le dio un nombre a cada uno entonces la bilis amarilla es el colérico ¿sí? la bilis negra es el melancólico y la flema el flemático no significa que esté con o sea que esté enfermito o mucha flema no es la flema interior sí y la sangre y el sanguíneo entonces son cuatro cuatro temperamentos y vamos a hablar de cómo podemos identificar esos temperamentos ok vamos a empezar ¿cuál es el primero? la mejor bueno yo creo que la mejor forma de identificar los temperamentos es mirando a nuestros hijos digamos si tú eres casado casada y tienes hijos te vas a dar cuenta que cada hijo es diferente o sea es como hablar yo del pulgar del índice del anular etcétera los cinco dedos de la mano son muy diferentes cada uno tiene una función igual pasa con los temperamentos son diferentes entonces los temperamentos por ejemplo yo tengo dos hijos yo soy casado muy felizmente casado mi esposa se llama Amparo tengo dos hijos Samuel y Sofía y tengo dos perros Mateo el hijo se llama Lázaro y el gato se llama Simón entonces es una familia grande numerosa cada uno tiene un temperamento diferente yo por ejemplo tengo un temperamento sanguíneo hablemos del sanguíneo el temperamento sanguíneo viene de la sangre y es una persona expresiva ¿cierto? es una persona así como tú que tiene chispa que tiene mejor dicho actitud que tiene es atenta que tiene una legión de amigos ¿cierto? yo creo que tienes un un peor dicho una fila de amigos por todo lado y tú eres la fiesta donde llegas ¿cierto? cuando tú llegas todos ay no pero esperemos a Sandra porque si no esto no se prende ¿sí? entonces el sanguíneo es la persona que es influyente es una persona influyente es una persona que influye en otras personas por su mismo carisma es una persona carismática es una persona pues entusiasta el entusiasmo viene del griego inteos del inglés en inglés es inteos y en el griego es entusiano que significa entusiasmo y traduce Dios habita dentro de mí el sanguíneo tiene mucho mucha conexión ¿cierto? o es muy dado a ser espiritual también y también es una persona habladora entusiasta es cálido y es muy amistoso sí con ustedes con ustedes la reina la reina sanguínea Sandra Graves ¡sí! y allí nos damos cuenta que el sanguíneo tiene o sea los temperamentos tienen fortalezas pero también tienen debilidades entonces hoy vamos a hablar de las fortalezas de cada temperamento ¡muchas debilidades! ¡muchas! ¡muchas! ¡muchísimas! ¡muchísimas! dentro de estas debilidades el sanguíneo pues hay muchas personas que pueden identificar a un sanguíneo y es una persona digamos es un clásico vendedor de una empresa puede ser un médico un actor una persona digamos un showman o un presentador de televisión son personas que son muy influyentes porque les gustan mucho las personas o sea les gusta interrelacionarse muy fácil y tú haces amigos muy fácil entonces eso es una facilidad que tiene el temperamento como te decía el temperamento viene o sea nosotros nacemos con ese temperamento y es algo que uno hereda de los padres ¿sí? de pronto tú eres sanguínea o influyente y hay que mirar quién de los dos era sanguíneo de tus papás quién era sanguíneo de tus papás Sandrita quién era el sanguíneo yo a mí me salió el baile de hoja y me gusta bailar me gusta la música esa parte de mi papá lo testaruda lo que la determinación la que yo puedo sola ese es el temperamento de mi mamá ok 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 entonces tú heredaste dos temperamentos por lo general las personas tenemos dos temperamentos en algunos casos hay tres temperamentos y una persona que es muy equilibrada en la vida pues tiene cuatro temperamentos ¿sí? entonces se dice que se describe a Jesús como como la persona que tenía los cuatro temperamentos porque tenía un equilibrio en todo aquí vemos que digamos hay un test en los temperamentos de pronto tú lo puedes ubicar en Google o en cualquier página donde encuentras cómo cómo determinar el test digamos de mi temperamento ¿por qué? porque es importante conocer de nosotros porque cuando nosotros tenemos un conocimiento más amplio sobre cómo reaccionamos a determinadas situaciones pues podemos cambiar podemos mejorar eso por eso la charla hoy se llama temperamentos transformados digamos hay momentos donde tú no te puedes controlar en una situación la otra vez yo iba manejando y aquí pues en Bogotá siempre hay mucho tráfico pero en ese momento un poquito ¿no? digamos si no hay tráfico ahí hay muchos me imagino que debe haber horas horas pico donde de pronto hay mucho mucho ajetreo de carros hay mucha congestión y en una de esas yo estaba manejando y yo iba con mis hijos atrás entonces estaba Sofía y Samuel y se me atravesó un motociclista o sea yo iba rápido y se atravesó un motociclista y dije uy Dios mío lo cogí o sea fue de un momento otro que salió y yo yo frené yo le dije oh bruto ¿qué le pasa? se me salió el colérico y en ese momento Sofía me dijo papi tranquilo eso no les gusta papito Dios me dijo así y en ese momento como que eso es suerte y eso eso fue un como un freno de algo que muchas veces uno no puede evitar hay situaciones por ejemplo que se heredan digamos situaciones de pronto la ira hay porque es que también hay algo que se llama el carácter ¿no? y el carácter es ya ya es algo más del medio ambiente de donde fui formado es como la estructura de la persona y el carácter es cuando tú tienes o intentas digamos controlar ese temperamento el carácter ya es más lo que tú has aprendido en la cultura del hogar en el trabajo en la universidad eso es eso que tú vas estructurando tu personalidad y el temperamento es ya esa esencia como cuando tú coges una una naranja y por dentro tiene jugo ese temperamento es ese jugo que está por dentro pero ese temperamento hay que perfeccionarlo entonces hablábamos del sanguíneo y ¿qué debilidades tiene el sanguíneo? miremos las debilidades del sanguíneo de pronto en ese temperamento Sandrita ¿tú qué debilidades crees que de pronto podamos tener los sanguíneos o los influyentes? líderes líderes sabios sabios y en debilidades en debilidades uy un listado grande mal humor gritones enojones uff estás ahí ok ya te asustaste vamos a te asustaste tan rápido no, ni empecé la lista no yo estoy es aquí mejor dicho encantado encantado de conocerte pues mira dentro de las debilidades de los sanguíneos es que ellos son indisciplinados o sea el sanguíneo como tal es imprudente indisciplinado muchas veces hay situaciones donde el sanguíneo como dice cosas que no debería decir en el momento menos indicado ¿cierto? eso es otro pero sabes eso es algo que me encanta de mí ¿sí? tú le pones la chispa ¿ah? tú le pones una chispa especial a todo eso yo creo que antes no me gustaba eso de mí porque cuando lo decía entonces me arrepentía ahora cuando digo algo lo digo porque no me voy a retroceder retractar ¡wow! ¡ah! 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 ¡wow! ¡wow! ¡great! ¡great! entonces algo que yo aprendí con el tiempo porque ahora como le estaba diciendo tengo 50 años de edad y he aprendido de mi personalidad que me encanta es y lo que le encanta a la gente de mí es que soy muy directa y digo las cosas el pan pan y el vino vino y cuando lo saco no lo voy a quitar así es que he aprendido a pensar antes de hablar porque una vez que lo suelto no me voy a no retractar sí ok mira yo creo que ahí tú tienes dos temperamentos donde los tienes como al 50-50 entonces sanguínea colérica entonces el sanguíneo complementa ese temperamento que tienes porque te ayuda a hacer influencia y adicionalmente a eso a ser líder ¿cierto? porque también hablemos del temperamento colérico el colérico como o como traducción del colérico es el temperamento dominar sí de pronto el temperamento colérico son son personas líderes son independientes visionarios son productivos están como enfocados en el resultado y muchas veces ellos ellos no son indecisos son súper decididos tienen algo claro en la mente en mí no hay nada indeciso hasta cuando me equivoco no soy indecisa y yo tomo esa decisión y digo esas montañas las voy a subir cuando estaba jovencita no pensaba oye ¿cuáles son las herramientas que voy a necesitar para subir esa montaña? no, 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 no Sandra dice ya va a subir esa montaña ya empezó a subir la montaña después se da cuenta oh my god me faltó la puerta me faltó el clavo me faltó agua me faltó subo a la montaña y ya cuando yo llegue estoy como que ya no puedo más pero subí la montaña ahora he entendido a que cuando yo digo cuando una vez que me sale de la boca porque el pensamiento es una cosa pero una vez que me sale de la boca ya lo voy a hacer si yo te digo a ti ¿tú crees que deberíamos hacer eso? es que ya lo pensé ya lo pensé así es ahora es lo que digo lo hago todo el mundo que me conoce sabe si yo digo a las tres antes de las tres si yo digo que voy a ir voy a ir aunque yo esté enferma ahí me voy a aparecer entonces yo trato de hacer que mi palabra es lo único que yo tengo es lo único que siempre voy a agarrarme es de mi palabra entonces pero cuando era joven no cuando era joven a mí no me importaba con nada ¿ves? sí lo cual estoy explicando esto es que sé que estás hablando del temperamento y hay muchos de ustedes babosos que están escuchando van a pensar ay ese es mi temperamento yo soy una mala persona no lo puedo cambiar déjate de la babusada no excusa el tema de este año para mí es no excusa y cuando estamos hablando él Fernando va a seguir hablando y va a seguir contando de estos temperamentos te lo está contando para que lo identifiques y tengas claro qué es lo que puedes mejorar qué es lo que puedes cambiar cómo qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta qué te está afectando así no para que diga ay yo soy así qué mala persona me voy a cachetear no eso no es el punto así es que escucha lo que él está diciendo identifica qué es lo que te está ayudando y qué es lo que puedes cambiar porque todos podemos cambiar algo por eso es que te está presentando los temperamentos si eres un sanguíneo como yo déjame decirte escucha para que te salga más sangre pero tú también puedes escuchar sangre punto máximo de ebullición mira lo que decía Sandra es muy muy importante hay parejas a veces uno les pregunta bueno y ustedes cuánto tiempo llevan de casados y el esposo entusiasta wow yo llevo 20 años de casado con mi esposa y la esposa empieza sí 20 años y el esposo dice 20 años y pero yo siento que han sido como 5 minutos y la esposa pero debajo del agua mi amor entonces hay temperamentos que se complementan cierto porque a veces los polos opuestos se atraen pero cuando uno se casa llegan dos culturas distintas al hogar dos culturas donde lo importante es que los dos se conozcan mucho más cierto y se fortalezcan en la relación así es sí es importante también conocerle el lenguaje el lenguaje cierto de mi pareja cómo cómo expresa su amor así puede que muchas veces mi pareja no le guste de pronto los detalles o no le gusten los mariachis le gusta de pronto tiempo de calidad de pronto que tomemos un vinito que compartamos y que hablemos el uno del otro así es sí entonces ahí es donde uno debe identificar el lenguaje cierto de la pareja pero también conocer su temperamento porque si yo sé mi temperamento es así muy educado donde yo sea donde sea que yo voy todo el mundo no me conoce pero mi esposo él él es tranquilo muy amable él tiene la cara dura pero un corazón de ángel él sirve le gusta servir a mí yo no soy de servir yo soy de entretener yo soy de de presentar decir esto está mal esto está bien esa es mi personalidad la de él él enseña por ejemplo cuando yo hago algo malo él no me dice él es muy inteligente él no me dice que yo hago algo malo jajaja él me enseña por medio de sus acciones wow cosas donde yo me doy cuenta yo misma eso fue lo que hice mal él no dice esto fue lo que hiciste no él enseña cuando él quiere que yo haga algo él lo hace una y otra vez y entonces yo digo ay no hombre él siempre hace eso yo mejor voy a hacer eso también porque para así yo puedo enseñarle que yo lo quiero mucho ¿verdad? pero él él es increíble no me conseguiría ningún otro hombre que no fuera ese aparte de mi Jesucristo así es amén pero ese hombre te estoy diciendo él ha transformado mi vida porque él no me dice la Biblia dice que las mujeres tienen que obedecer a los hombres no él me enseña todo con ejemplo con sus acciones con sus palabras no di que que esto es lo que tú tienes que hacer porque eso no funciona con una mujer como yo lo que funciona es que tú seas un líder natural para que yo me convierta en una mujer poderosa por tener un líder tan increíble como mi esposo mi esposo así es maravilloso tu esposo ya identificamos qué temperamento es él es un melancólico tu esposo el lenguaje melancólicos bueno qué pasa con los melancólicos los melancólicos son analíticos son estrategas son abnegados o sea son personas que se quitan el pan de la boca y se lo entregan a la obra son autodisciplinados se quitan la piba y te la regalan y muy trabajadores son por lo general son personas que les gusta ayudar a los demás son fieles a la amistad o sea son personas fieles a una amistad y no tienen muchos amigos oh sí sí y yo tengo muchos amigos por todos lados pero amigos amigos él sabe más de amigos que yo ese hombre a cualquiera ahora tú lo puedes llamar él se quita la ropa te da el último trabajo que él tiene yo aprendí a ser amiga aprendiendo de mi esposo porque en el mundo latino ustedes no saben ser mejores amigos de lo que es buen amigo no saben porque hay mucha hipocresía mucha mucha cosa pero mi esposo él viene de otro mundo donde ellos sí conocen ser amigos y eso fue lo que yo aprendí así es que déjame parar ahí porque si yo no sí estamos hablando 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 y es como una revelación para uno porque los melancólicos muchas veces son muy enfocados digamos a a tener actos de servicio ¿sí? ese es el lenguaje del amor de ellos digamos de pronto a él le gusta de pronto él no te lo dice pero él de pronto es el que lleva la loza a la cocina ¿cierto? el que te lleva la comida el que te prepara y te da detalles ¿cierto? todo el tiempo mira que yo estaba enferma por tres días ¿sí? él me hizo sopa me hizo comida me compró una bolsa de chocolate de palomitas de maíz o teirochi toda la cosa que a mí me Oreo cookies me lo trae la bolsa y yo estoy enferma pero me compró todo eso y me cuida y dice yo no te quiero me dice yo no te quiero y yo como tú me quieres a mí eso tú lo estás describiendo perfecto y tú no eres Walter Mercado gracias a Dios gracias a Dios no soy Walter Mercado porque mira que esos temperamentos son prácticamente de nacimiento se heredan se heredan y de ahí tú conoces todos esos comportamientos y muchas veces es el lenguaje entonces dentro del temperamento melancólico hay unas debilidades ¿cierto? que llamamos debilidades y es que se dan muy duro a veces ellos son muy digamos negativos o críticos de sí mismos ¿sí? son los 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 grandes artistas los 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 pintores ¿cierto? de pronto están los cuatro temperamentos está el sanguíneo el colérico el melancólico y el clemático están mirando muchas emociones todas estas emociones para ellos para mí yo soy un poquito más seca yo soy más chistosa pero ¿qué les es más emocional? por ejemplo la pintura que tú tienes atrás es una pintura donde digamos los cuatro temperamentos digamos que son cuatro personas que tienen cada uno un temperamento y están viendo esa pintura hermosa que tienes atrás el sanguíneo dice ¡guau! tremenda pintura vamos a ver cómo la podemos vender y el melancólico ¡guau! empieza a mirar los detalles el color verde el naranja es es como si él estuviera allá y él se transporta porque él tiene una mente donde él se imagina toda la situación y hasta huele las flores que tienes ahí y viene el colérico eso tiene mucho color corra eso y ponga más bien un dibujo de una letra o sea el colérico es más apagado en el tema de las emociones y el flemático ¿cuál pintura? ¿había una pintura? entonces ahí tú te das cuenta que cada uno tiene una manera ¿sí? digamos el melancólico él digamos es teórico no es tan sociable el melancólico no es tan sociable es es variable a veces y digamos a veces es vengativo ¿sí? el melancólico es una locura tiene un amor pero no le ha dejado él es estilista de cabello un amigo de él parece que tenía una cita y el amigo no lo llamó no se presentó no hizo nada y él dice ok está bien cuando llega el amigo y dice córtame el cabello él agarró la cosa corta cabello y le cortó desde el medio y le quitó todo el cabello ahí ¿por qué me está haciendo eso? dice para que tú me respetes mi tiempo la próxima vez ¡sí! tremendo sí ¿sabes por qué son vengativos? porque resulta que ellos como son tan fieles a la amistad ellos son a veces un poquito muy cuadriculados me refiero que ellos en su manera como son tan leales donde tú le hagas un desplante ellos muy leales y si alguien se la hace no vuelve a ser tu amigo son muy leales muy leales exacto entonces ese es nuestro amigo el melancólico ¿cierto? ahora podemos también hablar de otro temperamento que es un temperamento que de pronto lo que hablamos al principio viene de la flema ¿cierto? sí y es el flemático que es un el temperamento tranquilo es una persona que es tranquila es una persona digamos que es muy confiable es una persona objetiva y también es calmado es muy enfocado también a venga no peleemos hagamos las paces no peleen porque no le gusta la confrontación el flemático es muy temeroso entonces no le gusta mucho la la confrontación y es diplomático el flemático el que es calmado no te va a decir las cosas en la cara de frente uy hombre es que eso es como cuando tú estás digamos yo ok di lo que tiene que decir ya deja de estar dando la vuelta de la cosa ¿verdad? eso es así es así es y digamos es como una película animada donde donde está los osos perezosos y son trabajadores del estado ¿sí? y llega el sorriso mi hijo es ese él es detallista pero cuando te va a decir algo ay qué explicación tu horredo pero es ingeniero así es que se entiende es ingeniero muy detallista todo esto pero yo siempre le digo a mi hijo que gracias a Dios que no me dio un esposo como tú porque ay no el flemático mira tú tú tocaste tocaste un tema importante y es que los flemáticos son los son los ingenieros los que tienen digamos como esa paciencia por ejemplo digamos los cuatro temperamentos el flemático es el que organiza un un reloj con sus mecanismos y los puede armar y de pronto se le sale un resorte cierto y tranquilo basta ya recoge el resorte lo vuelve a poner qué pasa con un polérico armando un reloj coge el reloj se le saltó el resorte no quiero saber más de relojes esto no es para mí el sanguíneo él ya le saca juego al momento está el sanguíneo arreglando el reloj se le disparó el resorte y dijo uy venga como es que salta y lo recoge y lo coges como juego y el melancólico se le salta el resorte y empieza a llorar se le saltó igual hay cada temperamento hay una película que se llama Cool Runner ¿la has visto? Jamaica Bajo Cero creo que sí que están es una película de Walt Disney ya hace mucho tiempo y ahí muestran los cuatro temperamentos de cada uno ¿sí? entonces hay situaciones ahí tú te das cuenta que conociendo ese temperamento tuyo primero hay que también mirar cómo yo identifico mis debilidades ¿cómo puedo yo transformar o cómo puedo cambiar muchas cosas de las cuales es difícil cambiarlas porque el temperamento es imposible cambiarlo humanamente el temperamento yo nací con esa estructura pero ahí es lo mejor es reconocer qué debilidad tengo así es empezar a reconocer mis faltas mis debilidades porque ahí es donde cuando yo pido perdón aquí va mucho el tema del perdón porque cuando vivimos en pareja no es realmente no es la ausencia de faltas sino el exceso de perdón muchas veces hay que entrar en el corte voy a tener que pausar porque estoy 100% de acuerdo contigo siempre estoy diciendo a la gente el perdón puedes correr puedes salir de vacaciones cuantas veces te dé la perra una gana pero te estoy diciendo el perdón como le hizo mi amigo aquí Fernandito te estoy diciendo perdona 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 si tú no perdonas tú puedes querer a una persona eventualmente eso se convierte en y ya no puedo más y después empiezas a odiar a la persona porque no perdonaste así es ¿vives en San Antonio, Texas? ¿estás buscando a un estilista en especial? un estilista turco con muchos años de experiencia entonces comunícate con CEDAT al 210-214-7214 210-214-7214 CEDAT un estilista profesional con estilo europeo aquí en San Antonio, Texas CEDAT te puede ayudar y ese es el 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 mal de este tiempo porque muchas veces los conflictos se pueden solucionar y las parejas pueden continuar adelante lo que pasa es que si es importante que la pareja en la construcción de esa comunicación aprenda a vivir con la debilidad del otro si yo soy joven y me quiero casar ¿yo qué consejo le daría a una persona que se va a casar? yo le daría una pregunta bueno ¿tú serías capaz de vivir con las debilidades de esta persona? ¿te aguantarías esas debilidades toda tu vida? porque el matrimonio es para toda la vida ¿sí? entonces allí es donde tú tienes que decir bueno listo yo si ya eres casado pues bueno yo ya soy soy capaz de vivir con esas debilidades y si hay situaciones porque hay parejas que se separan por bobadas hay por ejemplo escuché de una pareja que que se peleaban por situaciones ya que uno dice uy pero peleaban por eso y es que el esposo en el momento de cepillarse los dientes oprimía la parte de atrás de la crema dental y las o sea una forma ordenada y la esposa sanguínea espichaba como se cayera y se cepillaba los dientes y el esposo pero usted ¿por qué no es capaz de cepillarse bien los dientes y no sé qué? y peleaban por esas cosas y eran cosas que uno dice son mínimas pero lo que pasa es que ahí donde tú te das cuenta que cuando el temperamiento de la otra persona es así hay que brindarle de pronto una solución de pronto comprar otra crema cada uno por su crema pero lo más importante es que haya siempre un diálogo ¿cierto? que se reconozca de pronto la habilidad y yo por ejemplo tengo un principio con mi esposa y es no no irnos a dormir hasta que arreglemos el problema que tengamos eso es un principio yo no la dejo dormir hasta que no arreglemos hasta que no hablemos y digamos bueno listo pasó esto esta situación perdón perdóname de pronto pues que los dos tengan un diálogo y que de acuerdo a la situación puedan llegar a un consenso y yo estoy de acuerdo con eso no solamente perdón pero hay muchas personas que piensan ok él es diferente a mí y cuando estás discutiendo es falta de respeto respeto es lo primero muy primordial cuando tienes una relación con alguien me acuerdo cuando conocí cuando me acabé de casar con mi esposo yo estaba conmbrada todo el tiempo a gritar ok yo tenía un exesposo él era panameño y cuando yo me lo estaba yo ¿qué te pasa? que no sé qué la primera vez que yo tuve una discusión con mi esposo el que tengo ahora yo yo estaba como que no sé qué y él me miró y me miró tranquilamente y me dice por favor dile a mi esposa que yo la amo mucho y yo no reconozco a la mujer que está en frente pero cuando mi esposa esté disponible dile que yo la adoro yo quiero hablar con ella porque la señora que yo tengo enfrente de mí no es la mujer con la que yo me casé y entonces yo estoy así como que ¿qué fue lo que pasó aquí? y no sé qué cuándo y él caminó y se fue a la sala y después yo estoy pensando ¿pero por qué yo estaba discutiendo? y yo estoy pensando mira, no estaba discutiendo por nada estaba acostumbrada a siempre que los hombres hagan lo que a mí me dé la gana cuando me dé la gana pero este hombre se hizo respetar y cuando yo me puse a pensarlo ¿tú crees que fui a disculparme? no, tampoco me salió esa parte sanguínea también me agarré yo me quedé en la cama pensando uy, ¿por qué tú hiciste eso? y yo me quedé pensando eso después viene dos horas después dos horas después viene y pasaron dos horas y me dice puedo hablar con mi esposa pero así tranquilo con un amor y yo me hice la enojada y él me besó y me dijo no, por favor cuando vamos a hablar no nos faltemos de respeto no nos gritemos y yo creo que así eso fue la última vez que nosotros hablamos así porque no es porque me asusté no es porque era como ok, Sandra tuviste un divorcio porque hiciste las cosas estúpidamente y no le pusiste atención nada más que hiciste lo que tú quisiste cuando lo quisiste si tú realmente quieres a este hombre respétalo no gritonería así es entonces eso para que tú veas que te estoy diciendo que sí yo he aprendido bastante y eso es una de las cosas que me he aprendido y yo soy gritona todo lo que tú estás hablando yo voy yo soy gritona pero cuando estamos discutiendo yo sí hablo todo diciendo sí hablo así hablo alto pero no no, así no así no no, no no le doy así entonces el sanguíneo es ruidoso el sanguíneo es ruidoso y le gusta llamar la atención si si lo escuchan si todos lo escuchan mejor sí y donde sea que me pongan atención contra porque es como como uno dice ¿no? en mi casa se hace lo que yo he deseado y digamos las mujeres yo hablando de las mujeres es que es imposible entenderlas es mejor amarlas porque las mujeres son vaso frágil son como 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 ese pétalo yo le digo a mi esposa que es un petalito ¿sí? y y ella pues también dice que yo soy su muñequito y todo eso pero pues ella es un temperamento colérico ella es líder ¿cierto? de pronto no hemos hablado mucho del colérico pero el colérico es líder está enfocado 100% a los resultados digamos yo trabajé mucho la parte comercial y cuando tú conoces la digamos el temperamento de tus clientes tú sabes cómo llevar una propuesta ¿cierto? digamos yo fui donde un cliente colérico y el colérico está dado a los resultados yo llegué le dije don Gerardo muy buenos días buenos días ¿cómo está? y en ese momento me dijo bueno ¿qué me trae? ¿cuánto vale? dígame rápido pues yo en ese momento le di solamente mire esto le sirve para su casa su empresa brinda su patrimonio ta 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 y vale tanto y le da tanto porcentaje de descuento me gusta ¿y cómo va el sanguíneo? toma una decisión muy rápida ¿y cómo le hablas al sanguíneo? el sanguíneo hola furchito ah un cliente sanguíneo es muy muy influyente el sanguíneo tú llegas donde él dice hola Sandrita ¿cómo estás? qué gusto hola beso abrazo ¿cómo va todo? ¿cómo va? oye yo me acuerdo que tú tenías un perrito y no sé qué ta 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 y empieza a largarse la conversación porque a los sanguíneos al influyente le gusta hablar le gusta hablar de las cosas del feeling con la relación del amigo no me puedes vender nada si no te conozco no me vas a vender nada así es o sea tú compras por feeling tú compras por feeling porque te cayó bien la persona por ejemplo mi esposa yo le mostré un proyecto y le digo oye mira tengo esta idea de esto empecé a hablar a veces no creo en el producto pero solo porque me gustas y quiero ayudarte lo compro así es entonces el temperamento cuando uno conoce se conoce y conoce los demás yo puedo ya graduar o sea tener una excelente conversación por ejemplo las personas que me están viendo y que tienen empresas negocios cuando tú conoces los temperamentos y conoces el temperamento de tus clientes pues ya tú sabes meterte un poco mejor a su entorno para brindarle una necesidad una solución entonces allí es importante no solamente para mi relación de pareja sino para la vida porque digamos eso es un lenguaje ¿cierto? el lenguaje es el que nos une entonces también ese lenguaje digamos hablando digamos de tu esposito los actos de servicio ¿sí? hay otro lenguaje en el amor ¿cierto? que son actos de servicio y otros que se llama contacto físico digamos las personas que les gusta abrazar besar hola ¿cómo estás? es el influyente el sanguíneo hay otro lenguaje y es el tiempo es de calidad hay un lenguaje que de pronto no le gusta tanto los detalles ¿cierto? sino que ese lenguaje le gusta a esa persona le gusta tomarse un minuto y compartir ¿cierto? hay otro lenguaje que es un tema también diferente a los temperamentos y se llama el lenguaje del amor que son cinco y es y es muy bonito que pues es es de un autor norteamericano es un psicólogo también y él habla mucho sobre el tema de de la pareja de conocer cómo esa persona le gusta que que respondan a ese lenguaje de amor de afecto entonces ahí también está involucrado el temperamento digamos si mi pareja no le gustan los detalles porque es que el hombre es muy lineal ¿no? los hombres si yo voy manejando y me preguntan algo yo como que me desconcentro pero la mujer se puede maquillar puede ir hablando por celular pedirte los niños atrás va mira entonces la mujer puede hacer cinco mil cosas al mismo tiempo y el hombre si camina y mastica chicles se desconcentra entonces ahí nosotros somos más lineales pero la mujer digamos el hombre tiene que ser un poco más detallista no solamente con regalos sino estar pendiente de su esposa llamarla por la mañana ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿almorzaste? o sea cultivar esa relación así sea con una llamada quería llamarte para decirte que te amo porque hay muchas relaciones que yo tengo mira yo estoy yo trabajo en mi casa en computación y todavía estoy apenas que yo me meto en mi trabajo yo me meto en mi trabajo no hay nadie que me pueda ir a él entonces él me llama estaba pensando en ti no me llamaste todo el día yo digo me dice pensaste en mí y yo dije claro que sí yo dije y dice ¿por qué no me llamaste? yo dije pero no te tengo que llamar para decirte que pensé en ti tú sabes que yo siempre estoy pensando en ti y yo nada más hago eso cuando estoy trabajando si él ve que yo estoy distraída de mi trabajo él se mete enfrente de mi computadora se para ahí enfrente y me tira besitos así es la manera de llamarme de conseguir mi atención con mi ex esposo eso no era así era él era sanguíneo yo creo también y sanguíneo y sanguíneo y él era más joven que yo también lo cual es peor porque necesitaba más atención no era mala persona era atento era de todo pero le gustaba mucha atención como yo entonces para atención yo bueno yo te tengo una terapia entonces tú coges tu teléfono y tú dices mira para automotivarse muchas veces uno se automotiva con un celular uno llama y uno dice bueno quién es la persona más importante porque eso también tiene que ver con la autoestima tú llamas y el primer sonido de la bocina es tú quién es el mejor vendedor tú quién es el mejor esposo tú y ahí tú te das cuenta te automotivaste con tu celular pero ahí está llena de rompimientos no podemos seguir viviendo la rutina hay un aparato que nos muestra los signos vitales uno de ellos fue hospitalizado y me conectaron con ese aparato y todo eso y me daba cuenta pues que los signos vitales estaban en forma de rompimientos que tú ves como una gráfica llena de rompimientos una más alta que la otra baja y ahí es donde nosotros tenemos que decir oiga tenemos que hacer algo diferente cuando hay rompimientos es porque estamos vivos cuando hay una persona que está muerta hay muchos muertos en vida hay una línea hay una rutina tenemos que romper con la rutina en mi pareja en mi trabajo en mi relación no sé qué temperamento tengas porque más importante que el temperamento es que tú tomes una decisión que el temor la acción rompe el miedo el temor así que rompamos con los miedos ¿cierto? si ese día tú dices bueno tengo que hablar con mi pareja voy a mira a decirle oye mi amor perdóname te das unas rosas que huelan rico te perfumas te peinas así bien elegante y ese día la invitas a cine o la invitas a bailar no sé pero lo más importante es que tú tengas un rompimiento que hagas algo diferente que puedas mirar desde otro ángulo ¿cierto? porque yo cuando miro desde otro ángulo estoy viendo otros otros detalles que pronto no había visto estando sentado quieto pero ahí es como la acción es dar ese primer paso y pues bueno Sandrita esto es muy hermoso conocer un poco más de nosotros esos temperamentos de lo que nos hace vivir realmente eso es eso es bueno que seamos todos diferentes porque imagínate todos del mismo color sería una rutina sería muy aburrido pero ahí es cuando ahí está el color rojo el verde naranja están todos los colores y cada color es diferente y cada color brilla distinto y ahí es donde nos da como somos aprender a quedernos como somos tienes que tratar de mejorar porque es importante también entregarle nuestro temperamento al creador a Dios porque hay una parte muy interesante es como un versículo que habla sobre sobre la debilidad y como cada temperamento tiene debilidades dice con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas o sea con la paciencia podemos salir adelante así tengamos debilidades podemos salir adelante ¿sí? ahí va mucho el tema del perdón ahí va mucho el tema de la abnegación de decir bueno listo reconozco que soy una persona de pronto iracunda de pronto que te contesto mal porque muchas veces uno como padre de pronto maltrata a los hijos ¿cierto? con palabras con situaciones pero ahí es donde podemos cambiar mejor es decir bueno listo mi hijo de pronto yo le dije algo muy fuerte y empezó a llorar ¿sí? yo tengo mucho feeling mucho mucho feeling con mi hija ¿sí? ella se llama Sofía cada uno pues mi hijo es es como es muy parecido a tu esposo es melancólico y es una persona muy muy perfeccionista organizado mi hija es más digamos uuuh ¿sí? es más extrovertida y una vez yo le yo le dije a ella Sofía organiza tu cuarto bueno le dije le dije le di una orden y ese día ella salió del cuarto me miró me dijo me rompiste el corazón entonces salió le salió el payasito a ella y me di cuenta que no es que uno sea digamos alcahueta sino que uno tiene más afinidad con otros temperamentos ¿sí? yo tengo más afinidad con el temperamento de mi hija y una vez ella me dijo papi yo te amo y te adoro debe ser porque tú tienes el mismo tipo de sangre que yo y entonces salen con unas que uno dice wow los hijos los sorprenden a uno ¿sí? ella tiene siete años y mi hijo me expresa su amor a través de cartas él dibuja y él hizo un dibujo muy lindo que me enterneció y él se dibujó pequeño y me dibujó a mi grande y con gafas y todo y con pequitas y en el dibujo el dibujito del niño o sea él decía papi te amaré por siempre y el hijo y el dibujo del papá o sea yo decía yo también entonces cada uno expresa un amor distinto si de pronto no puedes hablar escribe porque hay situaciones que es mejor escribirlas de pronto si yo me altero mucho ten un tiempo de calma y escríbele una carta a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo o a tu hija cuéntales lo valioso que es para ti cuéntales lo importante que es para ti porque nuestra vida es muy corta y la vida los momentos felices son son efímeros por eso hay que hay que vivir la vida al máximo hay que aprovechar los momentos y decirlo mucho que que le amas que es importante y si hay una relación de pronto que está a punto de que tú dices no yo ya no le veo solución a esto mira todo tiene solución si hay vida hay esperanza así que si hoy tú estás en una situación difícil siéntate por un momento mira la situación desde otro ángulo y puedes hablar con otra persona para que te ayude o si tú quieres de pronto expresarle algo a alguien escríbele una carta cambia el chip y haz un rompimiento algo diferente que rompa con esa rutina eso es más que todo Sandrita los temperamentos wow me wow me me encantó todo lo que contaste y si tú estás escuchando y no te encantó esto eres un baboso una babosa porque me siento que lo que presentó hoy puedes identificar a alguien en tu familia una pareja que tuviste una pareja que tiene en tu trabajo porque no hay excusa no hay excusa si Sandra Graves puede cambiar y mejorar tú también lo puedes hacer yo tengo fe en ti déjame decirte porque cuando yo cuando yo era modelo ah tú crees que soy prepotente ahora Aaron thinks yo era peor que esto imagínate peor pero yo tengo un que es increíble que me ama así es lo maravillosa que yo soy y esa maravilla la puedo compartir y que yo puedo cambiar y eso es por eso es que yo estoy contenta con quien soy porque yo sé de donde vine así es que tú donde sea que tú estás no deje que nadie te humille por donde lo que tú fuiste tú decides lo que tú quieres ser ok así es que lo que nuestro amigo nos presentó aquí sobre los temperamentos si él describió él te describió a ti totalmente tal vez y hay cositas que tal vez no te gustan de ti pero sabes que eso es para que tú lo identifiques y no jodas a las personas ok es para que digas ok soy así o modifico esta parte porque eso es lo que yo tuve que hacer si tú realmente quieres a la gente en tu vida tú vas a cambiar unas cosas ok a mi esposo yo soy no yo soy una persona muy humilde la verdad la verdad ok Dios siempre me tiene que hablar por medio de su Espíritu Santo Sandra esto es lo que hiciste mal háblale discúlpate Dios me habla a mí y me dice pero porque hay falta de humildad en esta mujer que tú ves aquí pero era peor antes y yo te estoy diciendo a ti que si yo puedo cambiar tú puedes cambiar siempre mejora fíjate que cuando él estaba diciendo que quién es importante en tu vida sí tú eres importante pero esa gente que te están atendiendo que te están amando ellos son importantes en tu vida también entonces si tú quieres que ellos sean amables amables con ellos ok todos tenemos temperamentos diferentes mi hijo mi hija mi esposo mira que mi Fernandito que él tiene temperamento casi similar al mío pero no creo que sea tan extremista como yo pero yo estoy cómoda con eso ok porque porque lo primero para mí es siempre tratar a la gente bien respetar a la gente amar a la gente y yo saber que al final yo tengo que darle cuentas a Dios así es ok y por eso es que yo estoy contenta conmigo porque yo sé que cuando Sandra hace algo mal indebido Diosito me va a hablar a mí y me va a arreglar eso sí yo lo sé pero tal vez eso no es algo que viene contigo o si tú ves que hay algo en ti que tú puedes cambiar cámbialo si tú quieres conocer más sobre este tema de los temperamentos visita a Fernando en mateos veterinaria punto com visítalo conoce más sobre el tema para que tú puedas cambiar las cosas en tu vida también conoce más el tema mientras estoy hablando parece que nos cortamos un poquito pero te estoy diciendo por favor no hay excusa tú puedes cambiar tú puedes mejorar tu vida tú puedes ser mejor para las personas que tiene a tu alrededor si no eras tan bueno con tus hijos puedes mejorar si no eras una buena pareja con tu esposo tú puedes mejorar tú siempre puedes mejorar yo hasta con mi ex esposo si yo hubiera conocido estas debilidades tal vez antes tal vez hubieran hubo cosas que yo pude haber cambiado ok pero no lo cambié porque estaba como que yo soy así y el que no está conmigo que no me gusta así que se vaya si tú tienes esa actitud te vas a quedar sola te vas a quedar solo y después cuando estás viejito te vas a quejar que nadie me quiere ¿por qué? porque tú no estás haciendo el esfuerzo para llevarte con los demás todo el mundo así es pero tienes que respetar la diferencia de los demás y por eso es que otra vez si te tuviera cerca te abrazo te abrazo te abrazo y te rompo el hueso porque eso fue un tema extraordinario me encantó como lo presentaste muy divertido muy directo para conocer nuestros temperamentos gracias Andrita gracias por la oportunidad yo le doy gracias a Dios por tenerme en este lugar también pues de verdad que todo nada sucede sin su perfecta voluntad y lo que me ayuda a mí en mi relación en mi vida es entregarle a Dios mis talentos mi temperamento mis debilidades hay una parte que dice diga el débil fuerte soy también es importante que nosotros proclamemos palabras que nos den vida palabras que nos den y nos ayuden porque tenemos que alimentar nuestra mente desde que nos levantamos muchas veces nosotros nos levantamos ya y no tenemos una actitud de agradecimiento y es importante hay muchas cosas porque agradecer por la vida por la salud vamos a agradecerle a Dios por el momento por la respiración por el techo por la ropa por todo por la persona que trabaja por la persona que te vendió el tiquete para el tranvía hay muchas cosas porque agradecer y así que hoy yo le doy gracias a Dios por este programa porque este programa tan drita yo lo lo resumo como lo que dicen proverbios 25 25 que es como agua fría para el sediento de agua de tierras lejanas entonces esto es algo como un refrigerio es un refrigerio para el alma yo te felicito por este programa tan excelente porque Dios está usando para que muchas personas cambien su mentalidad su familia y bueno el mundo entero porque la familia es la base de la sociedad y eso es ¿sabes qué? yo espero que podamos hablar otra vez porque me encantó esto claro te lo estoy diciendo en vivo te estoy comprometido lo podría decir en vivo pero en vivo yo quiero hablar contigo una y otra vez así es que piensa en cuál es el próximo tema que tú vas a compartir porque déjenme decirte lo que ustedes que me están escuchando hicimos buena conexión ¿verdad? tremenda conexión la energía él es un hombre sabio me gustó me gustó me gustó así es que yo sé que ustedes tienen mucho que pueden aprender de mi amigo Fernando ¿viste? ese es mi amigo Fernando mi amiga Sandra sí así es que síganlo búsquenlo visiten su página también él dice que lo tiene en el Instagram como Mateos Veterinaria Instagram Mateos Mateos Veterinaria o en Google también me puedes conseguir por ahí o bueno ahí lo importante yo creo que la tecnología es la extensión de los sentidos entonces nos podemos ver y si tienes alguna pregunta por favor escribe aquí en este Instagram de mi amiga de Sandra Graves por favor escriban acá cualquier pregunta que pues como decía Henry Ford no lo sé todo pero sé quién sabe así es pero gracias a todos ustedes por escuchar en vivo live ay Fernando gracias te mando un abrazo bien y usted lleno de besitos en la frente usted bendiga no se ponga celosa en la frente todo así y como hace mi hija bendiciones ya te quiero mucho lo pensamos igualito yo lo decía con la relación con acción pero te quiero mucho de verdad y yo espero que esta amistad pueda continuar perdure así es yo no me sentía bien hoy he estado enferma por tres días lo dije pero cuando Dios me manda a alguien lleno del espíritu lleno de energía lleno yo me conozco y a mí se me olvida que es lo que yo tenía ok así es así es gracias por esto bueno nos ha dedicado gracias a ustedes por escuchar gracias señor por este hermoso gracias 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 y mira ustedes saben que este no es mi canal religioso mi canal de La Motivadora es donde yo hago mi estudio bíblico en La Motivadora no aquí pero cuando Dios dice tú tienes que hablar y no te detengas por nadie así es que gloria a Dios en este momento a mí Jesús a mí Jesús y Dios gloria a Dios así es gloria a Dios excelente y tú eres ateo o lo que sea y no te gustó esta tu bar pero gracias a Dios y por Dios es que estamos nosotros aquí luchando y perseverando así es que ¡ay! ¡Fernando! 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 ¡Gracias!